Arranqué el año pasado, en diciembre, a dar clases de boxeo recreativo, en lo cual, bueno, arranqué, es más, inclusive no me gustaba dar clases, y bueno, yo cuando arranqué, probando con cuatro chicos solamente, me dio esas ganas de seguir, y hoy por hoy tengo aproximadamente 30 alumnos, y bueno, a ver, me da felicidad, y son ellos los que me motivan al hacer esto, de querer tener mi gimnasio y poder trabajar con ellos, seguir trabajando, algo que los chicos mismos me decían, sí, hay que hacer rifa, hay que hacer bingo, hay que hacer todo para poder armarnos, entonces como que fue una motivación de recibir también de parte de ellos, de ellas, todo ese apoyo, y bueno, cuestión que después, bueno, empezamos a golpear puertas, y empecé a pedir ayuda, y bueno, y hoy pasa esto, de que me están dando una mano, y la verdad que estoy muy contenta, y ellos, ayer, cuando les comenté, chicos, mañana voy a la agencia, me visitaron, no, felices, se pusieron a gritar, la verdad que muy contentas también.